Gran programa este sábado en semanario, a partir de las 21 y 30 horas vamos a estar tomando los temas más importantes de la semana a través de grandes protagonistas. Las elecciones de Estados Unidos serán analizadas por Jorge Castro, vamos a hablar también de la diabetes, una enfermedad silenciosa y tenemos como invitado a un conductor, locutor y una de las mejores voces que tiene nuestro país. Hola queridos cordobeses, soy Jorge Formento y quiero decirles que este sábado a las 21 y 30 estaré en semanario con la Villa Cruz, así los esperen.